Hola, buenos días. La sesión de hoy va a estar planteada a trabajar la tonificación del tren superior y un poquito de movilidad articular. Para ello vamos a contar hoy con dos pesitas o dos botellitas de agua, los que tengáis por casa, y comenzamos con el calentamiento. ¡Atrás! ¡Fadilla! ¡Fadilla! ¡Y marchamos! Brazo, hacia adelante. ¡Atrás! Cambio Adelante Atrás Marchamos Seborradilla Atrás Marchamos Los dos Hacia adelante Atrás Y marchamos Apoyamos la punta del pie Y giramos Hacia afuera Hacia adentro Cambio Hacia adentro Marchamos Adelante Uno Y otro Y atrás Marchamos Y arriba Acompañando Rodillas con la mano contraria Dóna Dóna Por fuera. Marchamos, abro y cierro los dedos, muñecas hacia afuera. Y adentro, marchamos, abro y lo hombro hacia atrás, lo giro. Y adentro. Y a los lados. Inclinación lateral a ambos lados. Música Roto. Música Me quedo. A ver, hacia adelante y atrás. Música 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 Y cintura. Hago una circunducción con la cintura hacia la derecha. Música 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 Hacia la derecha y ahora a la izquierda. Cambiamos a la izquierda. Música Y el cuello. Música Hacia la derecha. Música Izquierda. Música Música Me quedo, oreja al hombro, en ambas direcciones, derecha e izquierda. Música 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 Y giro, medio círculo. Música 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 Centro y abajo Movimientos suaves Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la parte del calentamiento, continuamos con la parte principal, marchamos, brazos extendidos y rebotamos, con los brazos rectos, rebotando. ¡Manchamos! Cogemos las pezitas. Piernas abiertas a la altura de las caderas, al hombro, un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo y vuelvo. La rodilla un pelín presionada, protegiendo la articulación. ¡Manchamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y marchamos. Cortamos las quesitas y subimos. Y marchamos. Quedamos. Uno y otro. Girando el tronco. Y marchamos. Atrás. Y marchamos. Y marchamos. Brazos. Codos pegaditos al cuerpo. Aquí. Abro. Y cierro. Abro. Y cierro. Abro. Y rodajamos. Y raho. Gracias por ver el video 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 Y manchamos Estiramos Cogemos Y manchamos Marchamos Quedamos Brazo Y cambio Espalda, espalda Y manchamos Hacemos Y manchamos Cogemos Y manchamos Y manchamos Y manchamos Y manchamos Y manchamos Inspirando Y manchamos Inspirando Y hacia arriba Y manchamos Y manchamos Y manchamos muy profundo, y hacia delante. Abajo, giro, inspiro y hacia adelante, estirando. Abajo, brazo hacia atrás, respiro profundo, llevo los brazos hacia atrás y hacia abajo, respirando, relajo, respiro y arriba. Aquí abajo, cojo adelante el brazo, oreja al hombro, inspiro y estiro. Expirando. Y cambio. Arriba. Cojo los dos antebrazos, inspiro y estiro ambos brazos al mismo tiempo, expirando. Relaja. y cambio, expiro, expiro, y los dos, expiro, hacia adelante, y cambio, Inspiro, oreja al hombro, expirando, centro, respiro, respiro, al centro, hacia la derecha, respiro, expiro, barbilla al hombro, expirando, y va, centro, inspiro, a la izquierda, respiro, respiro, y abajo, centro, respiro, barbilla abajo, hacia el pecho, arriba, despacito, abro las piernas, inclinación lateral, expirando, y cambio. Inspiro, presiono la cintura, hacia adelante, manteniendo la rodilla recta. Y arriba, mirando el mismo punto, fijando la vista. Coluso las piernas, expiro, flexiono la cintura, manteniendo la rodilla recta. Y arriba. Cambio. Cambio. Y arriba. Abro las piernas, si no tengo equilibrio, me sujeto. Abro las piernas, la pierna derecha estirada, la rodilla izquierda flexionada, espalda recta, cadera un poquito hacia atrás. 어야. New Mexico. Posición. Inspiro. Flexión de rodilla derecha, pierna izquierda estirada. y arriba pie adelantado el otro estirado los dos pies apoyados en el suelo los dos pies apoyados en el suelo espalda recta hombro hacia atrás y en esta posición hacia adelante manteniendo los pies fijos en el suelo brazos estirados inspiro profundo los brazos hacia adelante cadera hacia adelante hombros atrás y cambio inspiramos y hacia adelante manteniendo fijo en los pies para que estire más el gemelo la pierna hacia atrás pierna recta la de atrás cuerpo hacia adelante expirando brazo hacia adelante cadera hacia adelante hombro hacia atrás arriba oxígeno lindamente respiro 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 más Gracias.